Escucha, aquí seguimos en la lucha Puro pa' adelante, para atrás ni la cachucha Esto no es un juego, por aquí la envidia es mucha Da bueno el refuego, ponte trucha Que las calles tan calientes no se vayan a quemarme Basta una llamada en corto pa' que lo desarme No tengo la culpa de que en el rap no la armen Y sin Yolanda, Mari Carmen Sigo representando México en el mundo entero Sigo bien firme con mi estilo perro callejero Sigo siendo sincero, mujer y guay fiestero Celebro mi no cumpleaños como el sombrerero Loco, ahí va diciendo poco a poco Casi treinta años rapeando si no me equivoco Quieres lograr algo, deja de comerte el moco A la mierda arrisco, a la verga el foco Loco, ahí va diciendo poco a poco Casi treinta años rapeando si no me equivoco Quieres lograr algo, deja de comerte el moco A la mierda arrisco, a la verga el foco Loco, ahí va diciendo poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!